Este es mi país, El Salvador. ¿Sabías que El Salvador tiene 14 departamentos? La Unión, Morazán, San Miguel, Usultán, San Vicente, Cabañas, La Paz, Buscatlán. Departamento de San Salvador. San Salvador es la capital de mi pulgarcito. Chalatenango, La Libertad, Santa Ana, Sonsolate y Aguachapán. Yo soy del departamento de San Miguel. ¿De qué departamento sos vos?